este juego tiene más igual que el gta 5 y no lo fue nunca que locura no sé nada de este juego literalmente lo único que sé es que santa la gestión la canción a la gente se remanijan me encanta este remanijas lo pongo en meto un difícil no para que no sea o sea si lo pongo muy difícil supongo que va a ser medio aburrido me gustaba apuntar la uni esto yo le mando difícil si toca toca que va a ser invertir y al apuntar no si pero jugarlo con mouse y teclado labura no sé por qué conecte el joystick igual es porque es de play no más pero yo soy un gamer de pc en realidad abajo y los subtítulos para para bueno porque son unos llorones de mierda como siempre en esta plataforma de llorones de mierda aprendan inglés se van a salvar la vida hijos de putas y dios marijina lo más lindo de todo loco una bronca barbara una bronca bárbara me la banco porque la gente si no tiene que estar leyendo es por lo único luego es por eso es por la gente no tenga que estar leyendo mientras ve un vídeo o un stream así puede estar comiendo alguna vaginada y estar tipo de chill y mientras no sé se va a servir un vaso de coca puedes ir escuchando solamente y por eso hijos de mil sos eterno no bueno 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 no bueno se lo recreían loco ahora sí ahora sí basta en los lloros arrancamos el cine tomí escúchame es el contratante es el contratante de acuerdo no puedo perder este trabajo sí sí entiendo hablemos de esto en la mañana de acuerdo hablaremos de esto en la mañana tiene sueño la la pita loco muévete no tienes energía para tu cumpleaños que quejabas de que tu reloj estaba roto a dónde lo sacó esta pibita no tiene mango es una labura cómo hace te gusta a quién se lo choriaste nena cariño esto es lindo pero creo que está a ti paso a uno pasaba en la hipoteca eso quisiera chistoso pero no contestó la nena o sea puede ser verdad es que los nenos mienten así que ojo qué buen sonido por favor es impresionante esta música no no suena perfecto buenas noches muy bien pero apale la luz tapala hola la locura cariño necesito que le des el teléfono a tu papá qué hora es necesito hablar con tu papá ahora hay algo tío tommy hola ojo che venimos bien no se ve perfecto todo 60 fps full picado no perfecto basta no voy a leer más el chat voy a disfrutar que fue todo eso bien pero avisarle a tu papá ah tengo que yo avisarle ok a la mierda es el lo primero del gameplay que veo y es increíble boludo ah el sueño que tiene la pibita es un juego no se va a aplicar así me rescate más tarde a ver pero va aumento del 100% de ingresos por infección misteriosa hospitales de la zona desbordados ah covid la FDA amplia la lista de cultivos contaminados esperan retiradas masivas la FDA continúa investigando los cultivos potencialmente contaminados con el hongo las primeras listas distribuidas a los proveedores del país desaconsejaban los cultivos importados de Sudamérica sin embargo ahora entran también los de México y Centroamérica varias compañías han retirado voluntariamente estos productos de sus estantes está previsto que la FDA publique una lista ampliada de alimentos sujetos a continuo en la página 3 bueno policía mujer enloquecida mata a su marido y a otras 3 personas un enfrentamiento con las fuerzas del orden local exterminó ayer por la tarde en derramamiento de sangre cuando la policía respondió a varias llamadas perfecto un día más en el conurbano seguimos papá papá ah buena vida papá te metiste informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y debemos sacar a todos de aquí ahora hay unas pocas de gas como pueden ver hay una conmoción aquí detrás salgan de aquí ahora van a matar eh que fue eso que fue eso uh no oh dios papá como corro Tim estás viejo de mierda papá qué sucede ah ahí está su teléfono dónde estás viejito ocho llamadas perdidas uh ah pero el tío tommy ya sabemos llámame en camino ah viene el tío tommy no ya está ya sabéis ya vi todo uy no ya no salgo acá ni a para a ver esto es bueno de terror no no allí estás ahora estás bien sí fraco estaba durmiendo ha entrado alguien no quién trataría de entrar no te acerques a las puertas quédate ahí atrás papá me estás asustando qué sucede son los cooper algo no está bien vele pero la puta madre está en el mundo no va no se me trabes no se me traba no se me trabe flaco pero es rarísimo que se trabe porque le disparaste lo vi esta mañana escúchame algo muy malo sucede debemos salir de aquí me entiendes pero anda bien o sea mi compu está al palo no puedo poner pausa vamos vamos para para no me lo agarró a bajar igual me está avisando que no lo juegue porque tenga un o sea no conviene me lo está diciendo y ya el jugador antes de que los enemigos terminen de carrer se puede afectar el rendimiento se recomienda encarecidamente esperar a que el proceso se haya completado y me está diciendo que el 93% lo podemos esperar un segundo no 95 es un segundo voy a mear y estoy che literalmente no jugué nunca este juego no sé nada del juego no conozco nada del Last of Us o sea de pedo conozco el nombre y lo conocí escuchen lo injunable que soy como gamer que lo conocí solamente porque Robert tenía un cartel en el fondo de su stream que era del Last of Us pero bueno mejor es como ver una película impresionante por primera vez viste como no sé como no haber visto nunca Breaking Bad y decir uh o Game of Thrones y decir uh buenísimo o sea bueno ya estamos ¿no? si vas a jugar un mejor juego de campaña que hayas jugado encima no jugué tantos pero bueno capaz a partir de este empiezo a jugar más ¿no? ¿qué fue todo eso? estaría bueno para jugar todos los games de hier del 2013 a hoy digamos y jugándolos todos God of War jugué el de la Play 2 voy a bajar de una porque ya hay esta parte son 10 games de hier tipo del 2013 al de Baldur's Gate 3 es buena idea ¿qué fue eso? Santana es argentino de la música ya sé igual banco que lo 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 presuman digamos pero pero si lo conozco lo conozco no voy a atender porque yo ya lo vi allí estás ¿estás bien? si estoy bien papá ¿por qué hablas como hombre? es que ¿ha entrado alguien? no ¿quién trataría de entrar? no te acerques a las puertas entra el miedo hasta casa papá papá me estás asustando ¿qué sucede? son los Cooper algo no está bien creo que están enfermos estoy espoliado a esa parte así que me voy a responder pero que hijo de puta Dios ¡Jimmy! ¿Papá? Karindo ven aquí ven aquí ponelo pa ponelo tirale tirale ¡Jimmy te lo advierto! ¡Tirale pa! ¡Tirale! sí tirale remataron el piso papá ¿Vete? no, no para nada escúchame bueno algo muy malo sucede debemos salir de aquí ¿me entiendes? sí Tommy vamos vamos Tommy ¿dónde está Tommy? Tommy ¿nos va a pasar a buscar? ¿tienes idea de lo que está sucediendo? escuchas el tiro Tommy ¿cómo va a estar tan bien que eso sucedió? hola Tommy te parece que te acordaste que existo porque no me saludaste recién ¿podemos oír que hay en la radio? sí, seguro gracias sin teléfono celular que está en la radio sí, vamos muy bien el reportero no paraba de hablar dijeron hacia dónde ir a ese hijo vecino sí, lo conozco el ejército bloquea la autopista no hay forma de llegar a Travis County no significa que hay que largarse toma las 61 allí vamos uy, uy ahora chuta como loca vamos dijeron cuántos están muertos? probablemente muchos encontré a una familia todos arruinados en mi casa para que hay una nena Tommy no te parece uy auto gratis no tenía ni idea no somos el único pueblo al principio decían que era solo la zona sur ahora mencionan la costa este la costa oeste zona sur no más Dios santo la granja de Luis espero que ese maldito haya salido no la veo pa es mentira no no, claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que es solo la gente en la ciudad ¿estamos bien? ¿Demi no trabajaba en la ciudad? así es trabajaba en la ciudad estamos bien estamos bien por ahora ve no, no hijo de puta Fena no has visto lo que yo vi alguien más pasará por aquí ah bueno nena pero no estás manejando vos ni tu auto y no aportaste nada para la nafta ni la vas a aportar así que mejor que decidamos nosotros aparte había un auto regalado a una escuadra o sea no que caminen podemos volver atrás y no no te bajé del auto boludo no mires Sara no mires Sara Tommy oh Dios cuidado cuidado ay oiga poncha puta de tu madre nos quieren robar estás en zona sur boludo gira aquí gira aquí uy no acá no era vamos gente muévanse de que están huyendo de los cacos no no podemos quedarnos aquí yo no puedo atravesarnos se procede entonces están detrás de mi allí 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 aguanta ve cuidado cuidado uy se me jodó uy pagué todo parecía la salida de la cancha de boca boludo uy 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 levantate papito para atrás cariño para atrás mira estoy bien uy uno más fuerte dale fuerza fuerza bien 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 No es momento, Sara Hacete hombre de una vez Lo lamento en el alma Bueno, me encargo yo, déjame manejar a Tommy Y ahora va a aparecer la familia Que dejamos afuera Y va a tener un auto y le vamos a decir Nos lleva y va a decir, ahora chupame los cojones Cuidado Cuidado que Explotó algo ¿A dónde? Bueno, Sara No miré, cerrá los ojos Uy, Dios Yo no quiero mirar tampoco Cuidado Pero agarrate el auto No es momento de una peli, ¿no? Bueno, por favor Por aquí, por el callejón Abrí, abrí, Tommy Bien, cerrá ahora, no seas boludo Tommy, cerrá No lo tires, no lo tires, no gastes balas Sigamos, sigamos No, no, por favor, no A Miranda no, hijo de puta Sí, directo al muerto Maldita sea Ya casi llegamos Ya casi llegamos, cariño Entran por el vallado Adelante Busca una salida Vamos Dale, Tommy Por favor Muévete Hacer un entrifrag, Tom Ve a la autopista Ve, tú tienes a Sara Correré más rápido ¿Ya, Tommy? Te veré allí Rápido No, no ¿Y ahora quién nos cubre? Eres tan amigo ¿Y ahora quién nos cubre? Ya casi llegamos No tenemos fierro Se están acercando ¿Quién es? Ah ¿Qué querés, nena? Si estoy corriendo lento Poco no corrás un carajo Si estuvieras solo ¿Sabés cómo corro? Uy Está bien, cielo Estamos a salvo Ey Necesitamos ayuda, por favor Es mi hija Creo que su pierna está rota No, pará No estoy infectado, loco No, estamos enfermos Hay un par de civiles En el perímetro exterior Solicito instrucciones No, ¿qué instrucciones? Te pondremos a salvo Y volveremos por él, ¿sí? Señor Hay una niña Pero No No No, no Este tipo me quiere No Escucha amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos No, no No apuntes, flaco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien Tommy Agarra el fierro No ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo sé, cariño Lo sé Dios Escúchame Sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo ¿Cómo? Bien Te levantaré Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Igual Pasaron cinco minutos del juego No me encariñé tanto todavía Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña No te hagas que Me pegan un tiro en el estómago, papá Que yo no te hagas que Igual es una locura No me vas a matar una nena Tan temprano, boludo Por favor Por favor Por favor no lo hagas No, Dios Ahora sí en el comentario de Tommy Que dice Joel Tenemos que seguir Ah, así arranca el juego Ok No me dicen dicho, brudo El número de muertes confirmadas Ha superado las 200 El gobernador ha declarado Un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos Cubriendo las calles Hoy tendría 25 años Tendría esta piba hoy, brudo Hijos de mil Puta Con los burócratas Alejados del poder Por fin podemos tomar Las precauciones Los Ángeles es la última ciudad Que ha sido declarada Bajo ley marcial Todos los residentes Deben reportarse A su zona de Juárez Los disturbios continúan Por tercer día consecutivo Y las raciones de invierno Están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar Las luciérnagas Qué locura Qué locura ¿Cómo arrancar así? Su estatuto reclama El retorno De todas las ramas De gobierno Me alegra No haberme encariñado Tanto todavía Realmente Recuerden cuando estén perdidos En la oscuridad No puedo creerlo, brudo Cascan la luz Crean en las luciérnagas Estoy como shockeado todavía, brudo Lo rápido que detonan A una O sea A pegar un tiro A una pibita Veinte años después Un momento Estás intacto Joel, eh Te lo tengo que decir, eh Estás intacto Ah ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no No quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Ah, tóxico Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló Y el cliente se escapó Con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó Sin problemas Ah Suficientes tarjetas De racionamiento Para un par de meses Ah, o sea Hay una moneda corriente En esta situación Estaba volviendo a mi casa Y me atacaron estos dos imbéciles ¿Sí? Me golpearon un par de veces Pero Mira, me las arreglé Dame eso ¿Por qué no la estás cubriendo hoy, Joel? ¿Nos dos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando ¿Roberati? Piensa que nos atrapara primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Ok Sé dónde se esconde Tenemos que ir a buscar algo Sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Vamos Ahora estaría bien ¿Por qué no la acompañaste antes, Joel? La bandera Yankee toda comida El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apoyemos Ok, hay toque de queda Y sí, obvio Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajos en el exterior Shhh ¿Qué exterior? A ver ¿No cerrás? ¿Vivís en carpa, nena? Bueno Yo camino de espaldas Mirá A ver Atención Los ciudadanos deben llevar su IC actual todo el tiempo Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio Ok Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez O sea, esto básicamente está todo custodiado Para que no nos garchen los zombies Esta parte está custodiada Pero Se ve que hay un infectado Que se va a comer un vergazo Esto debe ser como el perímetro donde podés estar tranquilo Eso significa que más personas tratan de escabullirse Y a las afueras de esto Básicamente si salís Tengo nuevos papeles ¿Y cómo se va a volver a entrar? Yo no te dejaría salir, loco Para, la mina, acá Juega que tengo aquí Para, para, no te hagas el peor ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien Pueden avanzar Gracias Gracias Permiso Pero frota todo, siempre Disparen la ¿Por qué no disparan? Pero por favor ¿Por qué no disparan? Pero la puta ¿Quién nos viene a disparar? Ok, gracias Esto es como el inventario, ¿no? Claro ¿Me estás enseñando a curarme? Gracias, che ¿Dónde está mi barra de HP? Ah, de abajo a la derecha Perfecto Tendremos que rodear el exterior Fuera de la pared ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? No, no podemos ¿Ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Ah, esta mina es re picante igual Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert Ok ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Luciérnagas deben ser esos que disparan? ¿Crees que me diría? Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad No tengo idea ¿Dónde se oculta? Hola Buenas noches Chao Buenas noches Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Las luciérnagas ¿No se pusieron nombres menos De trolo que Las luciérnagas? Somos las luciérnagas de Oklahoma No le dimiérase a nadie, lobo Hola Hola Radagast ¿Cómo estás? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares ni infectados Eso es lo que me gusta oír Bien Joel, ayúdame con esto Ah, bueno Dale Guarda las botellas ¡Las botellas! Fuerza, fuerza, fuerza Dale Está pesado Chao, nos vemos Gracias ¿Cerrás vos? Gracias Que se haga la luz ¡Oh, Dios! Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo ¡Uff! Hacen una mierda Vamos por nuestro equipo Las mochilas aún están aquí Ah, buenísimo Ahí vamos a llevar nuestro inventario ¡Uy! Ya tengo un fierro Me empieza a gustar A ver si muevo el mouse ¡Uy! Estaría buenísimo jugarlo con WS Pero bueno Joystick la verdad que la sube En cierto punto la sube el joystick A ver ¿Dónde está mi mochila? Bueno Ah, ahí está Acá ya tengo el rofie Despecciona un poquito Joel No hay mucha munición Igual El flaquito Pegar head entonces Entonces a pegar headshot Si yo tuviera O sea, si yo juego con el mouse No daré un tiro O sea, si me empiezo a picar Voy a tener que Bien, Texas Súbeme ¡Cinco balas! ¿Estás listo? Sí, señora ¿Y ahora cómo subí vos? Vas a tener que saltar Y te dar la mano a esta Vamos Agarrame Bien Dale, dale Está para ayudar para todo Entendido Ok, salimos Ten cuidado ¿Cuándo no lo tengo? Ok O sea, a partir de ahora Ya nos pueden romper el orto Ah, voy a pillar piña Con el cuarto Hacía tiempo que no estaba afuera Ok Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? Ok, voy a empezar a Unis me dijo Caminalo, chill Luteá Yo siento en algún punto Que vi esto Esta parte O sea, esto lo vi Y debe ser porque Lo debes usar mil veces ¿No? Para entrar y salir Ok Toma El tema es que no sé Ni cómo hacer lutear Bueno, ya voy a enterarme L2 disparo No No se va a entender Pero no supongo que no Nada Él me dijo Caminalo, chill Luteá Bien El audio del experto Hola amigo, me manejé Lo voy a jugar hoy ya Hola amigo Ahí vi que ibas a jugar al Al T-Low Escucha Disfrutalo Caminalo Luteá mucho Porque te vas a cagar a tiro Y Nada Eso Está muy bueno amigo Va a estar hermoso Pero eso El consejo que tenés Que lutes bien Y lo camines Y trates de Agarrar todo lo que puedas Porque el jueguito te Te pide que lutes todo Así que bueno Nada de eso Después te voy a ver boludo Cuando lo juegues Si lo sigues Tú lo voy a ver Porque me Te mando un saludo Unicornio gente Bueno Me vas a seguir mirando O me vas a dar balas Acá está Me encontré Ah voy a estar mirando Un poquito Pero me vas a seguir Dando no en estés Me estás hinchando el juego Para 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 Dama gratis Espera Dama Debes estar pensando En alguien más Ahora voy Espera Dejame ver el autito Este A ver No hay nada acá Che Oh Mirá que codazo Que mentió Joel Está toro No hay nada acá Madre de que parió No hay nada Ningún lado Tira el loco Rampo todo yo Bueno Por aquí Arriba Che Como tira Tira ganchos Loco Es un Capo Aquí Tosco Jugar con joystick A un juego Es una cosa De loco La postura De juego Es cómoda Pero es Retosco A ver Ah voy ¿Crees que Robert Aún tiene las armas? Por su bien Mejor que sí Mira una vez que Recuperemos la mercancía Será fácil descargarla Un momento Esporas Esporas Ok O sea cuando veo Gas Tengo que ponerme Esa máscara de porón ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado Deben provenir de alguna parte Mantente alerta Ok ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Para acá? Allí está nuestro culpable Ah ahí va No es tan viejo No es tan viejo Es una mierda No te lo resiste Ni la máscara Es una mierda Deberíamos poder pasar por aquí Cuidado ¿Estás bien? Sí El cielo raso se cae a pedazos Cuidado Se cae a pedazos ¿Oy este? Nada, yo no voy a ver Y bueno, es una lástima No vas a poder salir, loco Pará que tengo acá dos balazos, eh No lo voy a rematar Debería rematarlo igual, ¿no? Porque si no Últimas palabras, pelain Te convertiste en uno enfermo, Joelle, al final Yo te conocí padre, eh Y ahora De repente nos importa un carajo la vida ¡Shh! ¡Ah, se fue a ahorcar un zombie! Ok Ok, ok Dios Tengo una gana de gastar balas Ni te cuento Morfano, tipo ¡Ah! Paramos, le tiro Ah, mueren a las piñas Ah, bueno, entonces no hay que gastar tantas balas al final Che, aquí estaba morfando ¿Tendrá alguna cosita? ¿Eh? Vamos a buscar a Robert, boluda ¿Qué te estás hablando? Pará, pará, dejame lootear Unicornio me dijo que yo camine esto Así que no hay nada acá No me apures, no me apures, nena Dejame ver si hay algo No me apures Ojo ¿Y acá? Ah, bueno, soy profesional de juego al final Ok Estoy de nuevo en mi ciudad Estoy de nuevo, estoy de nuevo Algo de aire fresco ¿Sí? No se puede quedar en U, chicos, ¿eh? Eso es lo único que hago Están las cámaras de seguridad Al cuidado ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? Si no estuvieran vencidos sería una buena idea A ver A ver A ver A ver Permiso Entendido Voy Enchotido Saltamos porque tengo huevos Y aquí Tiene paro Ok, vamos Arriba ¿Y ahora? Se cayó la tabla Ajá Y saltamos Ah, nada Hacemos parkour por acá Ah, tengo que yo Yo me encargo ¿Yo me encargo? ¿Y cómo me encargo? A ver Uh, me hice por ahora Ok A ver Aquí, dámela Toma Da, donde vos quieras te la doy Tess Toma Es un poco pesada Creo que podré manejarlo Y bueno Ayudale entonces Joel ¿No? Bueno Ok Y ahora tengo que subir de nuevo Este es el problema Ok Ah, no es tan difícil Acá Ok Seguimos Seguimos ruta Saltito Plum Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca ¿Por qué? Si está todo bien con los soldados ¿O no? Despejado Vamos Ah, bueno Buenísimo Veo que Hiciste un buen chequeo del perímetro Me deja muy tranquilo A ver Cierrala Prendemos Gracias Manto Y por el sub Gracias Loco A ver Seguimos ¿Qué hay por ahí? ¡Ah! Vale, no, 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 aceptá Si no te comes un balazo Sabes que nos está esperando Bien Eso lo hará más interesante Todos me dicen que lutee Pero también me dicen todos Que no lutee Porque es un tutorial Entonces ¿En qué quedamos, loco? Yo soy ansioso En estos juegos Me parece muy tosco Me parece muy tosco Moverme con el joystick Ey, señorita ¿Cómo está hoy? Ahora no, Terrence No, no, no Está bien Ahora no ¿Me oyes? Uy, uy, uy Pará, pará ¿Puedo hacer eso? Tiene pillo a todos No hay por qué enlojarse por eso Ah ¿Cómo están los doggies? Uy, bajá eso, loco Lo tocas, lo compras ¿Qué es? Me ha pasado un tiempo ¿Pero qué? Hola, chicos ¿Cómo andan? Acá Joel ¿Sabes? Los mancheros Tengo un tremendo rofi, eh Por cierto Estos perros ya están reservados Se vendieron enganos de una hora Intenta la próxima semana No quería comprar nada Vale, chill ¿Qué están comiendo? ¿Qué es eso? Una rata Es un asco esto Haceme un chori, flaco Una rata de la sartén Pero, por lo menos Pero, flaco No podés Por lo menos No sé Deshuesarla Una locura, boludo Sacarle el cuero No sé No sé No es cuero Me parece Soy muy porteño Bueno, vamos Esta ciudad suena porón Vamos a ver Vamos Deja de olvidar Tess Uy, uy La próxima Pensalo dos veces Pedazo de puto Estoy pensado Que no me la aguanto, boludo Un dolor de cabeza No preguntes Un dolor de cabeza Va a tener Si le mete Una buena piña En la jeta Me podías guiar vos Tess Que vos conoces el lugar ¿No? ¿Te parece? Uy, cuánta hita Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Ah Bueno No le querés meter Tess Eh Metele un poquito De ritmo, nena Ok Yo le meto ritmo Pero yo no conozco el lugar Aquí vamos Estoy pensando ¿Verdad? Ah Déjenos pasar Ustedes tienen que dar Media vuelta y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos Con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert No sabe lo que disparo ¿Eh? Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanatas De aquí ¿Cómo papanatas? ¿Payaso? Al diablo ¡Uh! ¡Cúbrete! Uy, te picaste Sí Los voy a matar Te cubriré Ponlos en la mirada No sé cómo es la... Ah, L2 y R2 No, no Pará, pará, pará Pará, pará, pará No, no, no Yo voy a empezar a jugar Se acabó No voy a gastar balas Como un bot Lo que tardás en apuntar Con esta poronga Es impresionante Muy bien, Tex Chao Estos puntos Lo looteamos Lo looteamos Lo looteamos ¿Esto, no? Pero va, no Esta, no? Bueno Vamos, a ver Vamos Saltemos Oh, bien Dale, vení Dale, dale No doy más ventaja, loquito No doy más ventaja, gente Fue Seguimos Dale, sigamos Ah, uh, comida Sos como las vacas de nuestras de nosotros, ¿no? Por aquí, Joel Ok Uy ¿Viste? Más de los tipos de Robert ¿Hay que ponerlos a esto? Mierda Mierda, los veo ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tex Estoy seguro de que ella y yo están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Tranquilo, Tex Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí ¿Me dejas el loot? Avanza, avanza ¡Atrápenlos! Oh, oh Buen disparo, Tex El problema es que no tengo balas Ok, sí tengo balas al final ¡Pero ayuda a mi, Tex! ¡Sinvergüenza! ¡Va, va! ¡Ah, llave! A casa Tengo poca chip ¡Ah, estoy en una bebida! ¡Pará, pará! ¡Dame algo para comer, loco! ¡No, cagué! ¡Voy a morir! ¡Concha de tu madre! ¡Acá! Sí, dame algo para morfar ¡Ten! ¡Véndate! ¡Gracias! ¡No, por fin te lo vivás! No sé cómo se usa, boludo Porque ahora no estoy con el coso No, panfleto militar no No entiendo No sé cómo se usa ¡Ah! Me vendí para ganar, ok ¿Esto cuánto me cura? Casi todo Bueno Es un juego que trata de sigilo Pero a mí no me sale hacer sigilo Eso me hace una lástima O sea, voy a empezar a disparar por todo Ok Balines Acá tenemos algo para mí ¿No? Nada Bueno, seguimos ¡Pero guiame vos! Yo no sé dónde queda, hija de puta Oh ¿Eso es un tipo? Ah no, flaccionando Ahora tenemos la llave, ¿no? Sí Ah, la botella Ah, me encantó Mantén y pulsa Para hacer nacimiento Pulsa diseño de apuntar Para hacer nacimiento rápido Ok ¿Quién sabe? Nos juntaremos con los otros Y se nos ocurrirá algo Bien ¿Pero te maté un botellazo? Tutorial desbloqueado Ok Uh, lo que doleré eso En la guerra, ¿no? No Cuidado Ya sos uno, ¿no? O sea, flaccionando la salida de un boliche De repente Uy, le arregué que me loco Nada, este juego me va a costar, ¿eh? El principio No sé si es sigiloso Ah, da la cara Vámona, pi ¿Quién más? Miren que a mí no me cuesta, ¿ah? Me cierro No tenía balas, este puto Ah, ¿eso es una de esto? No, una botella Oh, mirá Hay una mugrosa Puta rata Que está por morir Ok Chao, gatita Vamos a no gastar balas Gracias Dame balas, igual Pues sé que no tienen balas Ah, es muy boludo este tipo Y por eso le va a costar la vida No Me confundí, botón Tomá, me tiraba un tiro Uh, qué dolor Me confundí, botón, chicos Seis balas tenía este Listo, sabés como descorcho el vino Ahora Sabés como descorcho el vino Me regaló seis balas Este boludo No, ya está Solo son unos retrasados No, vamos nada Pará, déjame lukear Que necesito balas Una y me dijo Que tengo que caminar el juego No estoy caminando nada Porque Me gusta disparar Más que Uy, ya Una faquita Pulsar para dar un enemigo desprevenido Y E para eliminarlo Con nada Listo Perfecto Ahora, tengo que fabricar Me faltan Mátenme a mí O sea, me faltan cosas La puta que me parió Quiero morir A ver ¿Tiene algo más por acá para mí, gente? A ver Chicos, soy experto en loot Yo al final Ok, abrimos No Me pasa que me raspó la mano Espera Ah, mierda Allí está nuestro muchacho Uy, pero no está solito Ese confiado Hijo de perra Ah Terminemos con esto Se me avivaron Que levanté una Oye, ahora sí Tenemos que ir a poco Seamos inteligentes Con estos Son muchos Durante mucho tiempo Sí Perdimos a los contactos Del norte Perdimos a los contactos Del sur ¿Cómo cambiará el arma? Mierda No sé quién queda Para vendernos cosas Por eso hacemos Estúpidos trabajos De protección Maldito Esperemos que la rata sea buena para eso ¿Y si lo es? ¿Luego qué? Ah Créeme, esta zona está acabada Hay que pensar en la forma de salir ¿Estás loco? Salí afuera de la pared Sí Muchos contrabandistas lo hacen ¿Qué crees que pasará cuando se acaben las provisiones? Shhh Prefiero correr Suerte aquí Uh oh Uh oh ¿Qué diablo fue? ¿Escuchaste? Sí ¿Qué diablo fue eso? No hay nada Está todo bien No chicos Está todo bien Tranqui Pueden seguir la suyo No pasa nada Me voy a tirar a descansar acá un ratito Chicos Tranqui Eh chicos Estoy bien Eh solamente Tomé una sista Me vieron Ay le re Ah no estés Uy casi le vuelvo el cerebro Por eso Así que no le puedo disparar Gracias loco Tiene otro creo Así que no le puedo pegar a Tepo Si no le dice Uy tengo un montón de balas Tengo poca vida Tim Cúbreme No Lo tienes Adelante No Y este Pero cubrime Puta Perdón Me extralimité un poco Tengo poca vida Y Tess No me cubriste un carajo Al final Tremenda Hija de puta Y este Yo voy a terminar muriendo acá ¿No? Pero bueno No importa De vuelta Me muero y Rehigo y chau Me la Me la bandido Estoy gastando unas balas Para para Necesito lootear Esta sangre No sé cómo cambiar de arma ¿Y cómo uso el botiquín? A siete Ok El siete Tío Me va a ver Random Ladrillo Le metí un headshot Con el ladrillo Bárbaro A ese loco Estuvo bueno eso Estuvo divertido Ahora tenemos Alguna armita acá ¿No? ¿Roberts Habrá escuchado Los tiros Esa oficina Robert debe haber entrado ahí Vayamos por él Ok Vamos por él No tenemos nada Unas balitas Un botiquín ¿Nada? Bueno Yo no tengo problema Entro No tenemos nada De qué hablar Ah no Y no tiene fierro Si me está regalado Robert Joel Por aquí Vamos Entro aquí Vení acá A la concha De tu madre Atrevido De mierda No confundí Ahí Ahí Vamos Ah Se te terminó La jodita Boludo No te vuelte Enfrentalo Enfrentalo No podés Escapade De la pelea De Luna Park Qué dolor Te podías haber evitado Eso Si no corrías Mal pedo Mal pedo Ok De acuerdo Solamente Escuchen esto Tengo Pero no Robert Volvé a la comarca Hacé los israeles Que estábamos haciendo Alto Alto Estás loco Vos Roberto Al pedo Las he vendido No Me digas Disculpa No tuve Mucha elección Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste Al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo Denme una semana Sabes Quizás lo habría hecho Si no hubieses Intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? Dale loco Revelala la verdad No lo sé ¿Cómo no lo sé? Denme un par de días Sonó durísimo Ahora no vas a poder Pelear algo Tiene las armas Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Cómo las luciérnagas? Boludo ¿Por qué nos avisaste? Sí Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? No Vos no podés hacer nada Flaco Vamos Al diablo con las luciérnagas Vayamos por ellos ¿Te piensas que así Boludo? ¿Cómo vidrio? Esa es una estúpida idea Toma Vamos a ir a recuperar La mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Ah, o sea Nos vamos a poner de manos Me gusta igual, ¿eh? Busquemos a las luciérnagas Bueno No tendrán que buscar muy lejos Uy Dios Ahí está La reina luciérnaga ¿Por qué están aquí? Negocios No te ves muy bien Me caí en una bala Es que me caí en una bala Y Ya no puedo hacer referencia A la Simpsons Porque ahora es de viejo Hacer referencia a la Simpsons Lo aprendí ayer Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así Por supuesto que no Pagué por esas armas Igual Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas Ah Estás sin condiciones de amenazar Me te vas a comer un balazo En la frente ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? Tres en las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Ah A pesar de los zombies Es lo mismo Hay que traficar falopas Siempre es así En la vida En todos los términos ¿Qué pasa si? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas ¿Ojo? Hora de partir ¿Qué van a hacer? Acá yo Acá yo tengo la posibilidad De decidir, ¿no? Normalmente en el juego Como yo si quiero Me voy Con el soldado O me voy con la mina Yo voy con la mina Porque ya fue Pinta esa No sé Igual si es así Capaz que no, ¿eh? ¿No? Ok, ya llevo Así que era tipo Elige tu propia aventura Pero no Las pelotas Elige la aventura Que te pone el juego Y no rompa los huevos Sería En resumen Es un juego de 2013 Y no rompa las pelotas Es vale en un punto mejor, ¿eh? Porque a mí Me da vértigo Elegir mi propia aventura Me cuesta en la vida real Imaginate en un juego Dejame un camino lineal Y listo, flaco No me compliques Ya bastante que tengo que decidir Bastantes cosas En la vida real Y me da Un miedo bárbaro Bueno, eso no sonó Nada agradable, ¿eh? Era No, la torre de pizza Tremendo Seguimos, sí Vamos, perdón ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Ah Parece que lo hicieron Ahora somos a mí de las luciérnagas Ok Oh, sí Tuercas Y tornillos Maldita sea Por fin la suerte Casi dos tornillos Una mesa de trabajo No conozco eso A ver Dale, ahí voy Pero dejame ver si hay balas Por acá Che, ¿no tenés balas vos? ¿De dónde? ¿No tenés tipo 100 balas? Así yo no tengo que preocuparme Por el resto de los juegos Así de arriba Chill Porque es Joel O sea A ver Entiendo el tema de los zombies Y todo Pero Tratemos de construirnos igual Ella también te puede ayudar O sea ¿Por qué te voy a llevar yo? Onda Me parece muy Muy atrasado Este pensamiento Pero bueno Va Pensamiento que atrasa completamente Pero bueno Sigamos, dale Te doy una mano Si tanto vas a romper los huevos Me rompá los huevos vos Tess Ah ¿De dónde? ¿Quién está? Igual Esa es la salida La puerta debajo del puente No me gustan mucho Estas probabilidades Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo No, no es mi estilo Yo vengo a jugar al CSE Perdón Sigamos adelante Debemos llegar a esa puerta A ver Observar Lo que no entiendo Para los controles Necesito ver Necesito ver Cómo es el modo De escuchar ¿Viste? Cambiarme a escuchar Con la Q Ok Perfecto Sigamos Perdón En camino Perdón Disculpe Me he distraído Soldado Estoy remetido En un juego En el juego Estoy bastante metido Y me sorprende Porque nunca jugué Juegos de historia Y este me divierte O sea Está divirtido O sea A mi me gusta ver Si hay balas Por todos lados Chicos A mi me gusta Tirarlas Digamos No hay balas En ningún lado ¿Y este? Pero para No A ese lo tengo que matar De otra manera Ah Acá hay un ladrillito Lleno No ¿Y cómo hacemos Con esto? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Sí, también lo escuché ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Buena eliminación Están re persecuta También lo escuché Estén atentos Deben haber sido ratas O algo Malditas ratas Uy ¿Y este? Espera que tiene backups Espera, espera Hace silencio Negra Pero la puta Que me parió Pero matalo Pero matalo ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Ataquenme! ¡No! ¡No! ¡Uy! Pincho ¡Pincho! Estirá un botellazo el loco ¡Uy boludo! Perdón Oficial ¿Estás bien igual? ¿Hola? ¿No? Ope, perdón Ahora quiero lootear ¡Dense prisa mis huevos! ¡No vengan! ¡No vengan porque nosotros tiramos 10 veces mejor! Es rarísimo la forma de disparar ¡Uy! No me jodas Tengo 3 balas chavales ¡A mí me derré 500 veces! ¡Me voy a morir! ¡No tienes! Cero muertes Una muerte Una muerte Una muerte No importa, no importa ¡Váquense a la mierda! ¡Ah! Tengo ladrillo todavía A ver ¡Váquense a la mierda! ¡Váquense a la mierda! ¡Eso! ¡Dame el arma! ¡Hija de puta! Sí, estamos bien aquí Capitán Estamos bien, capitán ¡Descuida! ¡Descuida! ¿Tiene algo para aspegar? Sí, sí ¡Atrápenlos! ¡Está aquí! ¡Belicca y Buda! ¡Headshot! es rarísima la forma de disparar si, si, que viva que sos dame las balas que tenés vos si no vas a tirar un tiro y si, yo sigo así toda la noche si querés a ver ay, golpeaste la bala le he hecho un movimiento imperfecto pero ya fue hijo de puta, dame balas ¿por qué me estabas tirando vos? ¿Baline? era para meterle un balazo en la frente nadie tiene balas, ok aquí pasos bueno, pero tengo poca vida ¿sabés? llame vos luciérnaga pedorra vamos, adentro adentro, dale bien, bien, bien responde esperá, Marlene déjame chequear el perímetro descubrirse ahí balas que están mejor en mis manos evidentemente pero lo lograré sí veremos a ver, espera yo creo que puedo subir por acá, ¿no? no a ver, bueno sigamos bueno, pero estoy viendo si hay loot así que oh oh procesado es un balazo en la cabeza me parece, ¿no? no creo que... yo creo que no... igual no saben que salimos bueno, sí se nos ha arrancado era cantado que eso iba a ser un problema pero no hay problema porque yo disparo bárbaro y si te morís reís entonces bueno, basta del machismo para, nena suéltala ah ah conseguí ayuda pero no puedo ir contigo bueno, me quedaré Eli no tendremos otra oportunidad con ella Eli, no me das la faca hey la llevaremos a ella encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio eso no está muy cerca pueden hacerlo la entregan, vuelven y las armas serán suyas el doble de lo que Robert me vendió hablando de armas ¿dónde están? claro, me dijiste que las iba a mostrar hija de puta no haremos un carajo hasta no verlas ok tú me seguirás podrás verificar las armas y yo atender mi herida pero ella no cruzará esa parte de la ciudad quiero que Joel la cuide bueno no, ni en pedo a mí se me volvió una nena yo no puedo cuidar a nadie era amiga de su hermano Tommy dijo que en caso de problemas podría confiar en él fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos él también te dejó era un buen hombre el Tommy bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí es solo un cargamento es la persona o sea, que más nenas se le murieron agamando de él o sea no sé si yo eres la mejor forma de estarás bien pero bueno ven, vení Eli qué sé yo supongo ahora ve con él no te demores y tú mantente cerca vamos ok hola te voy a empezar a llamar no me acuerdo el nombre de la hija cómo era el nombre de la hija que se murió tomorrow will never come for us we fucked up ok este es el momento donde puedo luciar me parece oí todos los disparos pero qué sucedió las luciérnagas algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle che, y la otra tú eres el profesional yo solo te sigo no para a ver no hay nada pero la po ahí hay la escalera vamos nena aquí abajo loco anda a cagar vamos qué es esta qué es esta verga de ciudad encima me venís a romper los huevos en leyes ojo con ojo con los milicos ojo que volvió la dictadura allá arriba eso nos llevará al túnel de la parte norte acá arriba solo dame un minuto dejame pensar dejame pensar y lo hago pero si seguís hablando no puedo pensar Eli ojo espera Eli estoy haciendo mucha fuerza Eli ya me escapará un pedo Eli no te asustes podés ayudar Eli o sea entiendo que estás nena y todo pero yo estoy deconstruido y yo entiendo que las mujeres pueden ayudar también vamos vamos ah podés sola bueno tora viene ahí estás tojeando Eli no puedo subir así salgo que quieras entrar vos primera bueno acá es el momento de caminar momento de caminar lo usas para contrabando si ah cosas ilegales bueno bueno no preguntemos tanto Eli ¿qué dice? no es la primera vez no yo no no estoy en la trata de blancas no lo sé es mi amiga supongo tu amiga ¿no? eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿qué tienes? ¿12? conoce a mi madre me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada ok ¿dónde están tus padres? che ¿no te sobra una bendita? ¿dónde están los padres de todos? ¿de dónde? murieron hace mucho tiempo en vez de seguir en la escuela decidiste huir y unirte a las luciérnagas ¿verdad? y si mira no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas ¿quieres saber la mejor parte de mi trabajo? no tengo que saber por qué para ser honesto me importa un bledo lo que estés tramando ok llegamos ¿acá? no, yo acá no duermo flaco o sea ¿dónde están los amenities? no hay una pileta no veo no veo sushi te acostás vos en el sillón me descansa un loco no sé juega la play nena qué sé yo juega la last of us no te metas con mi reloj es como llama el room service totalmente oh no puedo dormir Joel tiene problemas con bueno ya hace 20 años que me pasa llueve eh me gusta trago te podés sacar la mochila para dormir ¿no? o sea es tu casa ¿sabes? nunca he estado tan cerca del exterior ¿qué pasó? ah no sé qué toqué ah qué grudo perdón estamos esperen un segundo que voy a subir el volumen del juego porque yo siento que lo escuché medio bajito repetir secuencia gente así no se pierden el cine así mejor ¿qué haces? mato el tiempo bueno y qué se supone que haga yo un poquito más fuerte ¿no? estoy seguro de que algo se te ocurrirá fraco sacate la mochila para mostrarte en el sillón por favor me incomoda tu reloj está roto bueno y vos tenés el corazón roto porque se murieron tus viejos jaja re mala onda Joel no, no quiero balbuceas cuando duermes odio las pesadillas sí, yo también ¿sabes? nunca he estado tan cerca del exterior ¿está bien? mira cuánta oscuridad hay bueno, cuando yo era chico podía viajar en avión al exterior no puede ser peor allá afuera o sí ¿qué rayos quieren las luciérnagas de ti? may son muy nenas perdón por la demora hay soldados por todo el maldito lugar ¿cómo está Marlene? lo logrará she'll make it oh ¿quieres hacerlo? sí vamos sí, sí, sí vamos a buscarla en este momento me toca jugar ahí se me olvidó ¿no es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta no fuimos su primera opción ni la segunda perdió a muchos hombres a buena hambre no hay banduro si no esperemos que haya alguien vivo para apagarnos sí, habrá alguien ah, queda por acá me había olvidado permiso ascensor estamos todos ¿sabes que hay una banda? ¿sabes que hay una banda? a ver Dios, maldita cosa mierda mierda oh, mierda pará, pará yo soy malísimo con esto ya en ti ahí está oh, que río ¿quién nos espera en el punto de entrega? dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad ok la niña debe ser importante ¿qué pasa contigo? ¿eres la hija del algún pez gordo o algo así? algo así algo así, perfecto ¿cuánto tiempo tomará todo esto? y año y medio si tú no eres de acuerdo al plan deberíamos llevarte con ellos pronto Eli, una vez que estemos ahí afuera necesito que nos sigas y permanezca cerca si, por supuesto vamos sube y fíjate que no hay a nadie ah, con la barra, que brud pasa que hay algunas mecánicas que hacía con el joystick para, por ejemplo, la linterna con la T ok esperen hay una patrulla más adelante estamos capando se pisa por ahí de repente bien estamos bien, arriba vamos, niña bueno, pará no la apures a la nena apures a la otra cuidado al pisar ok vamos bueno, si mira lo lindo que es o sea, tampoco te paría de mucho, nena ¿te parece? no hay muros en la costa no me jodas dense vuelta de rodillas pará, pará, pará revísalos, yo avisaré no inventate algo, Tess habla Ramírez del sector 12 me estoy mojando no puedo hacerlo debajo del techo comprendido piénsalo bien puedes hacer algo más útil cállate me estoy cansando de esta mierda ¿qué dice Eta? solo unos minutos ¡lo quiero! ¡no! a la mierda te picaste como loca nena pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así no, nena ¿qué te pensás? que ellos no van a dejar salir porque le corten la gamba mira oh oh Dios santo COVID positiva ¿por qué diablos llevamos a una niña infectada? ¿la pendeja tiene COVID? no no ¿cá? ¿no? ¿esto miente entonces? ¿puedo explicarlo? mejor explícalo rápido uy, uy mira esto no me interesa cómo te infectaste unas tres semanas es todo no, todos se convierten en dos días no mientas fue hace tres semanas ¿qué? no me jodas ¿cómo les reaccionaría a ustedes? ah, ¿por qué? si no conociste hace media hora nena no, no me lo creo pachero el Joel, ¿eh? no, llegaron los muchachos ¿qué es? corre ¡corre! ¡muevete! ¡rápido! o sea que esta piba es ininfectable tiene dos de la Johnson 5 balas tengo sígueme rápido dos va cinco balas oh oh ok ahora corre al agua alíjate de esas luces ok ojo que vuelve ojo que vuelve ole dale dale ahí oh oh adentro los veo los veo los veo seguro lograron pasar revisen las trincheras solo quédate atrás no veo nada no veo nada aquí abajo vamos a ver por aquí y no dicen lo contrario sigamos inspeccionando mantente abajo no dejes que te vean vamos sigue a Joel ah como si a Joel ah no me vio ese es un bol malico a ver pero que tengo que hacer boludo no tengo ladrillos hola al final me parece que no gente no me la chupas porno no igual pinche debería morir y fue me tiene nada más claro el muchacho no sube más que la fe no sube más que la fe ok que los pescadores los atrapen espera mierda abajo ve ve estamos ok dos balas boludo podemos pasar por aquí dale hagamos todo el ruido que se pueda dale 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 todo el ruido que se pueda dale más ruido por aquí abajo bien vamos vamos bien así vamos haciendo ruido por favor uy 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 y ahora como sube sin malísimo no sin malísimo con el sigilo que tal se ve bladrillazo ¿qué hay aquí? nada son unos forros boludo ah pero como sabe este tiene wallhack atrapenlos al edificio cuidado nada pero esto tiene wallhack ten deprisa rematado no no pero dos muertes pero va es injusto porque yo hice las cosas bien una puta que me parió no me sale de ser sigiloso o sea no puedo soltar el el shift pero no importa seguimos a ver bien adentro con nosotros intenta distraerlos bien no parece no uh oh ¿viste? atrápennos está aquí soldado caído no 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 madre sirve esto o no no arpa a la concha no tengo balas es un bajón tengo dos balas ahora ahí trolle eh Ahora luego están avanzando. ¡Gracias! ¡Veo más luces! ¡Llega! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Me da un botiquín! ¡Espera que me curo, nena! Que tengo que seguir por ahí Ok Ah, voy a ir por abajo La nena ¿Tienes idea hacia dónde? Ah, se ve tan diferente Me falta la nena, loco Espera, esperamos a dónde nos llega Bueno, la cama atrás Ok Seguimos Sigamos No hay nadie, ¿no? Bien, al menos aquí no clave Lo menos importante es la lluvia, Joel Creo que podemos meternos por aquí Bueno, yo lo digo, resentado No me estoy mojando, ¿no? Pero Dos balas Joel, dos balas Pedí balas Mierda, mierda Veo a más soldados El objetivo tiene suelto, señor Detengan la persecución y regresen al sector 11 Creo que no nos ven No, no nos ven Comprendido A los vehículos ¡A los vehículos! Quédense en las ondas Sigamos, sigamos Sigamos Se fueron los muchachos Ok No hay loot Necesito balas Oh, sí, tornillos Qué bueno Ah, mirá Aquí lo tiramos ¿Quién lo tiramos? Nada No, dame balas Dale Claro, jefa Arreglada Se fue ¿Por qué no te fijás Si puedes usar el arma vos? Que no tirás un tiro Ni de onda Pedazo y atorranta Claro Podemos salir por aquí Estate cerca A ver Bien A ver A ver Ojo Bueno, gracias, loco Buenísimo Gran utilidad Otro más Ok A ver ¿Qué has hecho él? Pareces un idiota El de altruanismo también Afecta a lo que ¿Qué otro? Ah, del otro lado Ok Ah, ya está Justo me faltaba eso Boludo Ahí está ¿Se puede romper un kit De doscientas balas? Buenísimo Así le corto el pelo a él Buenísimo Oh, que paz Reúnanse Nos están llamando Debemos volver al muro Ok Salen al muro Salimos No Bien Bien, se han ido Ok Mira ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A las luciérnagas ¿Luego qué? No sé, loco Marlene Dijo que Tienen su propia zona De cuarentena Y tienen doctores Que intentan encontrar Una cura Sí, ya escuchamos eso ¿No te es? Uy, uy ¿Y qué? Le tiene Igual el pelo Cuando lo tenía seco Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí Hey, púdrete Yo no te pedí esto Yo tampoco ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde Lo que hay ahí afuera? ¿Qué? No tenés huevo ahora, Joel Entiendo Ah, ya se murió una hija tuya No quiero que se muera otra No, no es eso Ah, tira miradita, Ellie Hace la canchera, nena Pega un balazo Y no te salva a nadie No te he pensado, brudo Por aquí Si vamos por el centro Llegaremos al Capitolio Al atardecer Esperemos Ok, es hora de matar zombies Pero Necesito balas Porque a mí me gusta disparar O sea, si me voy con Termino este juego Con tres balas En la recámara Es porque no he calculado bien Es porque hice malas cuentas Dios santo Supongo que así se ven estos edificios de cerca Son muy altos Sí, la verdad que sí Estos están altos, eh Entonces, ¿qué pasó aquí? Nada Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena Para matar la mayor cantidad posible de infectados ¿Qué diablos fue eso? ¿Tes? ¿Escuchas eso? Sí Igual parece bastante lejos Quierda Esperá que no tengo que caminar chill Juego, me dijo unicornio Vamos Ah, mirá Casi me pierdo cinco tornillos ¿Qué vamos? Pará, pará, pará Porque no paro de espirrañar Puedo entrar, loco Vale 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 Pará, pará Porque este juego No sé cómo viene, pero No sé si tiene mucho para materte No, me están esperando a ver si Dale, terminate de lutear, flaco Cinco tornillos tengo Ahora tengo trece en total Idiota, ¿no? Es que estoy re picado Ya me puedo abrir una ferretería, boluda Digo que me venía bokeando De que vamos, vamos Es que vamos Para que Estoy luteando como un loco Cielos Es una larga caída Oh Nos matamos Vamos por acá A ver A ver A ver, a ver Hola Por aquí Por aquí Dame lute Dame, 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 dame lute Dame, 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 dame lute Intacta la puerta, ¿no? Está todo hecho mierda, pero la puerta está intacta Dame, 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 dame lute Ah, dame, 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 dame lute Llegada al cuadrante 2468 Sin contacto enemigo en la zona de aterrizaje Sin contacto enemigo Sin un punto contacto enemigo Soldado raso ad water informa que el contacto visual Con infectado Contado multidesinfectado Los soldados rasos ad water Saba y a muerte en combate Ok Perfecto Me porta un huevo al final Bueno, boludo Que se joda Dame lute Maldita sea Un chasquedor Dios ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección ¿Qué es? ¿Eh? ¿Centos? Más o menos Ven por medio de sonidos ¿Tienes mi fielago? Si oyes que emiten chasquidos Debes esconderlo Ten cuenta O sea, así vas a terminar vos, nena Si seguís preguntando cosas Sí, dame lute Balas, balas ¿Qué es eso? Parece que el edificio entero Está por derrumparse Media tijera Cinco píldoras Segundo te permiten aprender No más habilidades Puse hasta para ver Ok Salud máxima 50 Maestra Desvío de las armas Velocidad de curación Ah, buenísimo Se repicó de repente Ok, ok Correte, boluda Estoy luteando Cuidado la cabeza Dame, 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 dame Lute Dame 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 Lute Opa ¿Qué más? ¿Qué más podemos lutear? A ver, a ver Fuerza Dame una mano con esto Dame una mano ¿Se cae en la muchacho? Dale, fuerza 3, 2, 1 Vamos Boom 3, 2, 1 Bueno, tardaste un montón Eso al menos Concha de tu madre Gracias ¿Estás bien? No es nada Estoy bien Busquemos provisiones Sí Dame, dame Sí, vamos Eso no fue nada Nena ¿Sabes lo que falta? Tú lo dijiste Dame Dame algo Dame loot A ver Vamos Salgamos de aquí Ahora mismo No, no salgamos nada De acá Ni una bala Conseguiste Plaquito Nos salimos un carajo De acá Acá ya vinimos Esto por el escogari Recién Chicas Que van a meter El ladrillazo Ojo Pastillitas Cinta scotch Uy, ya me empecé A volver un maniático Del loot, eh Estoy como cuando Jugaba el rust Cada cosita Que apareciera Uy Ojo Sí Ah Quería romperlo ¿Qué me falta? Ah 25 tornillos Ahora sí Ahora sí Las ferreterías Completamente mías Ven No, por acá no es Por acá había cosa Nomás Ok, vamos por acá Se van a quedar mirando ahí Como unas boludas Por acá, chicas O sea Despiertense Ah Quedó colgando ese ¿Será que capaz Hay algo acá, eh? No Sí Dame las balas ¿Por qué no hay balas en cajones? Es obvio que hay balas en cajones Y levantar las balas Dale, venga Dale Dale Vamos Ah, mira el saldo que mete Lo tienes Eso es ¿Cómo que es? Bien Vamos, grandulón Vamos Tengo dos balas Arreglo Arreglo Ok Ok No escucho un carajo tampoco. Nuestra salida sobre los andamios. No creo que sea tío. Bueno, ya tienes una hora mierda de antes, tampoco insistas. ¿Volvemos a subir? ¡Abrí! ¿Qué pasó? ¿Se volvió? ¿Eh? No puedo hacer nada. No puedo tocar nada, chicos. ¿Se volvió? No puedo tocar nada. Estoy tocando todo y no hace nada. Hijo de puta que son, boludo. Toco todos los botones y no pasa nada, chicos. Claramente se volvió. No hay. No hay. No hay. No hay. Estás sentada en el que me costó esto, ¿no? Ya, de tu madre. Buena, dale, hazle. Sí, se ve y listo, dale. No podría salir mal. Uy, guarda, guarda, guarda. ¿Podemos ver a que pase la nena, Joel? Dale, nena. Aquí Joel, eh. No importa nada vos, traquito. No hay balas en ningún lado. Sí, hay otra arma. Seis balas, no lastes. Ahora tengo el revólver ese. A ver. Tutorial desbloqueado. Palenque. Ya tenemos igual. A ver. Sigue el baile. Sigue el baile. Ah, puedo fracturar un botiquín. God. Muy bien. Yo creo que acá va a estar lleno de bardo, ¿no? Ahí está. Me encanta que podamos asfixiar a un zombie. Este no va a tener balas nunca, porque es un zombie de mierda. A ver. Ah. Hay un par de muchachos ahí. Qué burla. No. 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 la voz es nitigigante ok ahí vi el ladrillo que está ahí lo voy a necesitar 40 sus han salido 40 sus pero están profundamente confundidos ah 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 como se enteraron de mí ah 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 bien sube ah 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 Voy a curar un poco Lutardo Lutardo Ah, ¿me puedo carcer en esta faca o no? ¡Ea! Fin dios, la faca Igual no la usé nunca la faca Ok ¿Eh? Ah, por acá, que boludo Jajaja Vamos Y aquí Ok ¿Sabes? Estoy pensando Cuando regresamos Podríamos descansar un poco Ah, buenísimo, vale Buena idea, che ¿Quieres descansar? Hey, eres tú el que habla desde aquí abajo Loco, que no se me había ocurrido eso Nunca penses caso Lo creeré cuando lo vea Vamos, Joel Vamos No me sirve nada hacer esto, ¿no? Ah, si Ah, como no me va a servir Nasi me lo perdía Casi Me pierdo Lo mejor Oiga Seguimos Ok 20 seguramente Igual no quiero nada Me voy a seguir farmeando La distancia del modo escucha Bueno, también, vamos a comprarlo, pues Ok Ok A poquito Por aquí Vamos Déjame ver si puedo lootear No No puedo Ojo Ok Se vienen más pacas Me lo van a agradecer después Hay más cosas Que brillan por todos lados ¿Qué es? Aquí abajo Uh, loot, 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 loot Lo tardo, lo tardo, lo tardo Vamos a ver A ver Ah, una Molly God Perfect Una luciérnaga. Si. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. Ah. Me están agarchando. Esperemos que haya alguien en vivo que no se encuentre en el punto de entrega. Todo estará bien. La de Shuki. Espera. Hildoras. A ver. Nada más. Ok. Seguimos looteando. Sigo looteando. Pa-pa-da-pa-da. Sigo looteando. No me das nada. Si había al final algo para. Warfunding. Ok. Bien. A ver. Gírate una ayudita. Están mirando. Bueno vos ayudaste. Estás mirando para donde hay que ir seguro. No. No. Hacen un carajo todo. Esa voz. Una nota. Ok. Ok. Vea el encuentro del segundo equipo de ilusiones en este ayuntamiento. Ayuntamiento. Cumpladora. Chicas. Un 60. 14 años pelirroja. Ah. Ok. Capitol Gold Dome. Ok. Es atrás del Capitolio. O sea. Acá está la calle. Es la de atrás. Ok. Bien. Son de las zonas de cuarentena. ¿Ves? No son de los nuestros. Ah por acá. Sigamos. Oh. Shhh. ¿Nos ven? Mierda. Vamos a la linterna loco. Ok. Lo tengo. No. Blas. Sigo looteando Ah Me va a ser una buena idea venir acá Chau, apuñelado Apuñelado, basura Y no puedo recuperar la faca ¿No hay loot? Sí No, o sea hay para abrir pero no hay loot Esa infernal esto Nada, ladrillo No No 3 balazos Concha de tu madre Ya van a caer 3 balazos Por aquí Casi salimos de esta, vamos Mierda Vale, vayan, vayan Ojo el coso Arriba Dale, dale, dale Soy la cabra, silencio Si, si, pero no No siempre va a ser así, loca Pará, vámonos Si, ya sabemos Se llama suerte Se va a terminar Ah, bueno No soy tan bueno porque se me quedó una hija muerta en el camino Pero bueno, hace 20 años fue, así que ya fue Ya está Vamos Tuviste mucho loot y bueno amigo, que voy a hacer, ya está ¿Hacia dónde vamos, Tess? Ah... El Capitolio está en esa dirección Ok Bueno gente Hasta acá llegamos En el primer día De Last of Us Estuvo muy bien ¿Será hasta hoy? No, no se manejé No sean adictos No sean adictos Mañana seguimos Mañana seguimos Mañana seguimos Si, hay que estar con pilas, boludo No puedo jugar Eh... Este juego por jugarlo Está buenísimo Hay que disfrutarlo, boludo Hay que gozarlo Tengo que jugar full Full picado Y bueno, nada Fue muy divertido La pasé bárbaro Eh... Así que nada, gracias por Segundear Gracias a todos Gracias por todo, loco Apoyo Suscríbanse en el canal de Goncho Gaming Que son boludos ¡Gracias!